Hay dos renuncias de médicos generales, eso es lo que ha motivado lo que menciona su colega, de una disminución de la oferta temporal por renuncia de dos médicos generales, quienes haciendo uso de su libertad que tienen laboral, han aceptado el nombramiento que se les ha ofrecido de nuestra contraparte, que es el Ministerio de Salud, lo cual está en todo su derecho, los procesos de selección ya están guardados, hemos mejorado notoriamente desde el año 2012 por el pool de profesionales que tenemos, en cuatro años de la gestión hay realmente un gran aumento de profesionales, la cuestión es de que no solamente hay que aumentar el número de profesionales, porque por cada médico que ganamos, pues también ese médico genera más recetas, más exámenes auxiliares, más cirugías, entonces tenemos que aumentar en bloques, si se contrata un médico, se tiene que contratar también a dos enfermeras, cuatro técnicos, personal de ayuda al diagnóstico, obstetras y personal administrativo, con lo cual a veces carecemos, o sea, no se trata solamente de aumentar el número de médicos, porque también el médico genera otras necesidades. En el mes de julio del 2017 están ingresando cinco profesionales que culminan su residencia en el mes de junio, esto nos va a permitir implementar el tercer turno, es decir, que ya de salud para esas fechas tiene, y porque ya no tenemos más consultorios externos en físico, que atender en el famoso tercer turno, el primero sería de 7 de la mañana a 11 de la mañana, el segundo de 11 a 3 de la tarde, y el tercero de 3 a 7 de la noche. A salud están ingresando los mejores profesionales, hemos tenido la última, en los dos últimos procesos, el ingreso de dos profesionales de reconocido prestigio, el doctor Luis Sánchez, en la parte de cirugía, y el doctor Barrantes, un eminente anestesiólogo de nuestro departamento acá de Cajamarca, lo cual pues vienen a mejorar el pool de profesionales que tenemos. ¡Gracias!